El Paloma El Paloma Esas dos palomas que tanto adoro Un nuevo nido ya no vendrá Ay, ay, ay Por qué me fueron así Ay, 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 ay Malos vuelvan a mí Esas dos palomas que yo quisiera Sé que a mi vida no volverá Dicen que la dieron por la bronquera De caulas de oro presas de sol Se estarán petando esas dos palomas Y de sus aulas no escaparán Dicen que la dieron llorar a solas Porque ella nunca regresará Ay, ay, ay Por qué me fueron así Ay, 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 ay Ay, ay, ay Malos vuelvan a mí Ay, ay, ay 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 Ay Ay